Le presento al Departamento de Gestión de la Calidad. Vamos a tener que ser breves, ya que el tiempo es un poco limitado y todavía quedan funcionarios que nos acompañan y tienen que exponer. Así que vamos a saltarnos algunos puntos, pero quiero precisar que sí vamos a hablar de los más importantes, sobre todo las actividades que hacemos dentro del área. Seminarios, capacitaciones y asistencia técnica que realizamos continuamente. Listo. A ver, ese es el contenido que vamos a ver. Primero, uno, definir cuál es la función del Departamento de Gestión de la Calidad y cuáles son los servicios que ofrecemos dentro de sus especialidades. Entre ellas son los programas de gestión de calidad, las regulaciones y requisitos de acceso a mercados internacionales, que es justamente el área en el cual yo me desempeño, y el apoyo a la normalización en el Perú. La función de nuestro departamento. Bueno, el Departamento de Gestión de la Calidad apoya el cumplimiento de los requerimientos de calidad e inocuidad de las empresas exportadoras y con potencial exportador para acceder a mercados internacionales. ¿Cómo logra esto? Con asesoría, capacitación, asistencia técnica. Bueno, ya pueden observar de nuevo cuáles son las tres especialidades que cuenta nuestro departamento. Pueden reconocer aquí cuáles son esos sellos de calidad, que justamente son certificaciones a las que logran alcanzar las empresas que han trabajado con nosotros. Podemos ver el mismo sello que da la marca Perú, el exportador Perú, cinco veces. Entre ellos el más reconocido, uno de los más reconocidos en el mercado y de gran exigencia, como es el mismo HACCP. ¿No es cierto? También pueden reconocer la certificación ISO, por ahí Gluten Free, algunas, en su mayoría voluntarias, pero que van a fortalecer las capacidades de las empresas. Bueno, justamente, los programas de gestión de calidad, ¿qué son? Son programas de capacitación y de distancia técnica para la implementación de sistemas de gestión de calidad y de certificación para que un producto pueda alcanzar un cierto estándar de calidad exigido ahora por el mercado internacional. ¿Cómo se logra eso? Como toda implementación de un sistema de gestión de calidad comienza desde un estudio de la empresa para tomar una fotografía de su estado actual. ¿Cómo se logra? Con un diagnóstico inicial. Luego, los miembros de esta empresa pasan por capacitaciones, seminarios y talleres. Se desarrolla una documentación, un levantamiento de esa información. Luego pasa por el in situ, la implementación, la productoría y finalmente con una auditoría de certificación por una entidad tercera. Luego está el área de requisitos de accesos, que es justamente las regulaciones en las cuales yo me desempeño. ¿Qué actividades tenemos en esta área? Bueno, ofrecemos seminarios virtuales en esta misma sala, los miércoles de cada semana. Tenemos un espacio dentro del microlés de exportador que es a partir de las 4 y 40 a las 6 de la tarde, llamado Jornadas de la Calidad. Es un espacio breve en el que nos pueden acompañar diferentes invitados de muchas entidades, tanto públicas como privadas. En otras oportunidades nos han acompañado DIGESA, SENASA, SANIPES, dentro de las estatales y también empresas terceras, certificadoras que pueden brindarnos mayor acercamiento sobre los requerimientos que pueden exigir diferentes mercados. Luego también tenemos los seminarios de acceso a los mercados o en su dominación más corta, SAM. ¿Cuáles son? ¿Dónde pueden encontrar toda la publicación, todas las herramientas, todos los informes que levantamos en nuestra área? Bueno, PROMPERÚ maneja una página web llamada CISEX, de hecho ya todos lo deben conocer, es el sistema integrado de información de comercio exterior y dentro de ella tenemos particularmente dos áreas, una es la de regulaciones y otra es la de calidad. En las regulaciones, aquí tienen un pantallazo y abajo está el link, podrán encontrar los diferentes estudios y guías de acceso referentes al sector alimentario y pesca para que como empresas puedan acceder a diferentes mercados que por ahí pueden ir definidos según bandera. Se tienen esos informes, justamente como pueden ver, actualizados desde 2015, este año hemos actualizado tres de estas guías, justamente conmemorando lo que es la herencia del Pacífico y actualizando tres mercados importantes como son México, Chile y Colombia, con los cuales hemos firmado acuerdos para poder ingresar a nuestros productos de forma más sencilla. Estas son otras publicaciones que van a encontrar en nuestra página web, son informes muy breves y actuales sobre distintas regulaciones que están surgiendo en diferentes mercados y que ya son, que muchas de ellas son de exigencia obligatoria, de cumplimiento obligatorio, perdón. Entonces nosotros recopilamos esa información, traducimos las leyes y lo llevamos en un lenguaje más entendible al público para que pueda captar la idea y lo que están solicitando dichos países. Estas publicaciones son llamadas circulares informativas, también las van a poder encontrar abajo este link, ya saben que este material va a ser compartido esta semana, para que puedan ver cada una de las actividades o herramientas al detalle. Esta es una herramienta que manejamos desde hace ya unos buenos cuantos años en la misma página CISEX. Estos son los programas que trabajamos en el área de regulaciones, es el llamado programa de acceso al mercado, es un programa modular donde participan un número muy reducido de empresas para que las capacitaciones sean mucho más personalizadas. Estas son páginas y herramientas que vamos a lanzar el próximo año, donde la información es muy concisa, muy detallada, para que el público pueda, el público exportador o potencial exportador pueda llevarse la mejor información de diferentes fuentes que nosotros hemos recopilado. Ese es un poco lo que contiene la página, hasta el momento son 20 productos entre sector agro y sector pesca, para más de 20 países y bloques comerciales. Eso es lo que van a encontrar en nuestra página, ya lo ven más a detalle cuando tengan acceso a estas diapositivas. Esa es su versión para celulares, por ejemplo, para una consulta inmediata. Esa es la proyección que tenemos para esta herramienta, agregar más sectores productivos, como son el pesca, texilo, manufactura. Recuerden que les hablé de una página que ya tenemos trabajada en el Departamento de Gestión de Calidad desde hace varios años. Esa es una actualización, que justamente comparte una línea visual idéntica a la página llamada Portal RAM. Bueno, eso en todas las cuatro regulaciones, y luego, como les mencioné, también el Departamento de Gestión de Calidad y en singularmente PROMPERÚ apoya la normalización. ¿Qué es la normalización y normas técnicas peruanas? Bueno, son guías elaboradas por expertos técnicos en todo el Perú, y que conglomeran los requisitos básicos para obtener productos de calidad. Son, no son de obligatorio cumplimiento, pero sirven bastante para cualquier tipo de consulta. PROMPERÚ participa activamente en diferentes comités y subcomités de normalización, que apoyan diferentes productos del agro peruano. Bueno, esos son, aquí se pueden visualizar todos los comités, por ejemplo, comité de café, cacao, alcachofa, diferentes productos del agro peruano, ya lo van a poder ver más a detalle. Y disculpen por haber hecho esto apresuradamente, pero el tiempo nos gana. Gracias.